Saludos compañeros en Estudio, amable teleaudiencia, enlaces, noticias, a esta hora en la presidencia del Consejo de Barranca Bermeja porque se ha conocido una decisión judicial que nos gustaría compartir cuál ha sido esa instancia con la Chiqui Santiago como quiera que la habilita como tal para ejercer la presidencia para la cual fue elegida en su mesa directiva 2022. Chiqui, con las muy buenas tardes, ¿qué le podemos decir enlaces, noticias, sobre la decisión judicial que ha tomado un juzgado? Bueno, quiero saludar a Barranca Bermeja, a todas las personas que han estado atentas a este desarrollo de lo que ha sido la mesa directiva del Consejo de este año y contarles que ya el juez declaró improcedente la tutela que había instaurado el señor, el Honorable Concejal Darinel Villamizar levantando la medida de suspensión a la mesa directiva y dejándonos en propiedad ejerciendo nuestras funciones ante el Consejo Distrital. El juez consultó al Consejo Nacional Electoral frente a la decisión de anular la elección pasada. ¿Qué dijo el Consejo Nacional Electoral ante el requerimiento del juez? Bueno, el Consejo Nacional Electoral fue contundente manifestando que ellos son la entidad competente para defender el derecho de la oposición y que el Consejo Distrital acató la orden y eligió la mesa directiva cumpliendo con todos los lineamientos legales de las 48 horas y eligiendo pues en pleno los tres cargos que corresponden a esta mesa directiva en el cual yo fui electa presidenta del Consejo, la Honorable Concejal Kelly Ortiz, primera vicepresidenta, y John Jairo García, el segundo vicepresidente. ¿Devidamente posesionada? O sea, ¿ustedes están ya en plena facultad de ejercicio de mesa directiva? Sí, yo fui posesionada al mismo día, el 20 de diciembre, y en estos momentos pues estoy haciendo los trámites administrativos para poder ser en firme la representante legal del Consejo Distrital ante la DIAN y hacer pues toda la modificación administrativa aquí para poder empezar a hacer la ordenadora del gasto y todos los asuntos administrativos del Consejo. Finalmente, ¿cómo se caracterizará su presidencia? Bueno, yo lo que espero de esta presidencia es ser un enlace de todas las acciones que realiza el gobierno distrital con la comunidad, que haya aquí un equilibrio, han habido algunas pugnas entre concejales, posiciones políticas, y acá lo que tenemos es que estar abiertos al diálogo y que entre todos trabajemos por Barranca Bermeja. Deberá definir el tema de Contralor, ¿no? Claro que sí, es un tema que está en estos momentos suspendido, que esperamos que pronto se reanude y poder solucionar esa situación que viene desde hace varios tiempos pues a través de encargos. Gracias, presidente. Ella es la Chiqui Santiago, que acaba de ser ratificada por la decisión judicial que se ha tomado en el sentido de derogar prácticamente lo que se había tomado en primera instancia y que impedía el desarrollo de ellos como presidente de esta mesa directiva. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.